Música ¿Qué tal amigos y amigas de Paraguay TV? Parte integrante del Ministerio de Tecnologías de Información y la Comunicación Conocimos como DITIC, otrora Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo La tarde Secretaría de Información y Comunicación Al cumplirse este décimo aniversario, el día de hoy, 12 de diciembre Mis deseos para que este medio de comunicación público, como lo había dicho Beto Ayala Unas figuras fundacionales durante prácticamente un año Ha hecho que su voz resonara cada día más Por supuesto, Beto Ayala fue encargado de dar la presentación en moranía a la televisión Y nuestro deseo, nuestro deseo quiero decir Es que en los Game Shows que deben comenzar a aparecer en la tradición pública paraguaya Es decir, Paraguay TV Se incorporen los juegos que puedan permitir la cohesión y la normalización lingüística del hueraní neutral Por otro lado, que todas las notas hechas en hueraní sean traducidas y o doblas al castellano Y eso es para lograr que ese bilingüismo coordinado sea una perfecta y brillante verdad Me sumo a este brindis Deseando todo ello y mucho más Salud y éxitos y bendiciones de Dios Todopoderoso Mediante la interrupción de tu casa cada cupé Nuestra Madre y Señoras y Señores de Santa Clara La Patrona de los Medios Audiciones Feliz escenario Paraguay TV Que Dios les bendiga y les acompañe siempre Gracias por ver el video